Ya están confirmando el fichaje de Haaland por el Manchester City Finalmente no fichará por el Real Madrid Ha llegado un acuerdo el Manchester City con el jugador Por 75 millones pagando la cláusula Y tendrá un salario de 30 millones por temporada Incluyendo los bonus Cifra que el Real Madrid no se podía permitir Porque va a llegar Kylian Mbappé Seguramente vaya a llegar Techo Ameni Va a llegar Rudiger que también está cerrado Y pues el Real Madrid no se podía permitir Poner otro salario parecido al de Kylian Mbappé Que va a ser incluso más bajo el de Mbappé en el Real Madrid Que el que va a tener Erling Haaland en el Manchester City Si incluyes bonus y demás Va a firmar por 5 temporadas con el Manchester City No sé si en un futuro lo veremos en el Madrid Habría sido bonito la verdad juntar a Mbappé y a Haaland Que son seguramente junto a Vinicius y jugadores así jóvenes Los que van a luchar por el Balón de Oro Y a día de hoy son los dos jóvenes que más consolidados están Y que más proyección tienen Y bueno habría estado bien tenerlos en el Real Madrid Pero ya ha llegado un acuerdo con el Manchester City Ya se dice que está prácticamente cerrado Y que se podría oficializar antes incluso de que finalizara la temporada Así que fichará por el Manchester City Y el Real Madrid fichará a Mbappé Y finalmente no se podrá juntar a Mbappé y Haaland Que ya se veía bastante complicado Pero el fichaje de Haaland por el City Como están comentando Ya está completamente cerrado Ya hay un acuerdo total Y únicamente faltaría Que se oficializara la llegada al Manchester City Finalmente el Manchester City Ha ganado la pelea a todos los otros clubes Que estaban interesados por Haaland Ya venían diciendo muchas noticias de que Haaland Que estaba muy cerca del Manchester City Y bueno pues ahora han salido varios medios A decir que ya hay un acuerdo total Entre el delantero y el Manchester City Pero aunque hasta que no se oficialice Puede pasar cualquier cosa Como con el tema de Kylian Mbappé ¡Gracias!